Saludo cordial para nuestros seguidores en el mundo, según la prensa occidental, relata que aviones británicos Euroflictor Taipon, habrían realizado maniobras de vuelo que habrían cogido de sorpresa a la aviación rusa en el Mar Negro, esto lo habla la prensa ucraniana, asegurando que se estaba practicando una táctica de emboscada, por lo pronto es lo recogen también medios rusos y la publicación Militarian Bulgari. Según este artículo se habla que este incidente tuvo lugar en un disputado lugar de la costa cuando según los informes, los aviones del Reino Unido, escoltaban un avión de reconocimiento RC-135V cerca de la península de Crimea. Durante esta misión dice la nota, que los aviones de combate Euroflictor Taipon de Gran Bretaña se alejaron del avión de reconocimiento, con lo cual se detectó la llegada de dos aviones de la Fuerza Aeroespacial Rusa, y acto seguido los aviones occidentales tomaron posición en la parte trasera de los aviones de la Federación cayendo de sorpresa a los pilotos rusos que estaban siguiendo de cerca al RC-135, al parecer los transpondedores apagados de los cazas de Reino Unido sirvió para coger de sorpresa a los aviones de combate de la Federación. Desde el medio citado dice que el Ministerio de la Defensa de Reino Unido aseguró que la cantidad numérica de cazas era evidente de la OTAN y que los cazas de Rusia decidieron retirarse de la maniobra al Bersen. Sorprendidos, en varios canales militares y blog occidentales están elogiando las tácticas de los pilotos de la OTAN y cómo se divirtieron con los aviones rusos, dice la nota del medio occidental. Hasta la hora que estamos grabando el video el Ministerio de la Defensa de Rusia no se había pronunciado al respecto de esta publicación. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron este lunes un ataque masivo contra instalaciones militares y bases aéreas de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso. La ofensiva se llevó a cabo con el uso de armas de alta precisión y de largo alcance en respuesta a los intentos del régimen de Kiev de dañar las instalaciones energéticas e importantes para la economía de Rusia. Todos los objetivos fueron alcanzados, reza el comunicado. En ese contexto, el Ministerio destacó que las declaraciones de Kiev sobre el supuesto ataque deliberado de Rusia con misiles contra objetivos civiles son absolutamente falsas. Numerosas fotos y videos publicados desde Kiev confirman claramente la destrucción causada por la caída de un misil de defensa antiaérea ucraniano lanzado desde un sistema de misiles antiaéreos dentro de la ciudad, reiteró. El organismo indicó que histerias similares del régimen de Kiev se vienen produciendo siempre en vísperas de otra reunión, cumbre, de sus patrones de la OTAN, y no es el primer año. El objetivo de tales provocaciones es garantizar una ulterior financiación del régimen de Kiev y la continuación de la guerra hasta el último ucraniano, explicó. Explosiones en varias provincias ucranianas. Previamente, en esta jornada, se activó la alerta aérea en todo el territorio de Ucrania y se reportaron explosiones en la capital, Kiev, y en varias provincias del país. Así, los estallidos se registraron en las ciudades de Nikolajv, Nepropetrovsk, Kribo y Rog, así como en las provincias de Kharkov, Sami, Cherkasi y Poltava. Se reportó que en Kiev los militares rusos atacaron la planta militar de Artyom. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, por sus siglas en ruso, informó este lunes que frustró un intento de los servicios especiales ucranianos de robar un bombardero estratégico Tu-22M3 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. De acuerdo con el comunicado del organismo, los servicios especiales de los países miembros de la OTAN estuvieron implicados en la preparación y la realización del operativo. Se señala que la inteligencia ucraniana planeaba reclutar a un piloto militar ruso para que volara a Ucrania con el avión, a cambio de dinero y ciudadanía de Italia. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lebroub, ha declarado que su país responderá en un futuro cercano a los ataques ucranianos contra territorio ruso realizados con armamento suministrado por Occidente. Estoy convencido de que verán nuestra reacción en un futuro cercano, señaló el canciller en declaraciones al periodista Pavel Sarubin publicadas este domingo. El entrevistador preguntó sobre la respuesta de Moscú a ataques como el de Sebastopol, perpetrado por Kiev a finales de junio con misiles Atakms que llevaban submuniciones de racimo. Lebroub reiteró que Estados Unidos y otros países de la OTAN están involucrados en el conflicto, ya que es bien sabido que sin la participación directa de Washington en la fijación de objetivos y la preparación de datos satelitales, los misiles Atakms y otras armas de largo alcance no habrían llegado a ninguna parte. Aún así, Occidente insiste descaradamente en que no está en guerra con Moscú, agregó. En el cielo sobre Melitopol, los sistemas de defensa aérea Pantsir, S-1 y Buk, M-3 barra diagonal a interceptaron con éxito cinco misiles guiados M-227 a 31 GMLRS de un milímetro del sistema y Mars. La interceptación se llevó a cabo con misiles guiados antiaéreo 57E6 barra diagonal M y 9M-317M barra diagonal MA. Los fragmentos de proyectiles interceptados provocaron un incendio en la hierba seca en la zona esteparia de la región de Azov. El fuego se propagó rápidamente entre la vegetación seca, requiriendo la intervención de los servicios de bomberos. El fuego ya ha sido contenido y los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar para extinguir completamente el fuego. De otro lado las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, lanzaron un ataque con misiles contra el restaurante Behar en el pueblo de Nikolskoye, región de Belgoro. Según MASH, un misil Tochkau impactó en el establecimiento alrededor de las 12-20 horas, causando importantes daños y víctimas entre los visitantes y el personal. Como consecuencia del ataque, dos personas murieron en el lugar y al menos ocho más resultaron heridas de diversa gravedad. Los servicios médicos llegaron rápidamente al lugar y brindaron asistencia a las víctimas. Algunos de los heridos se encuentran en estado crítico y requieren atención médica urgente. También se informa que algunos de los visitantes y empleados del restaurante aún se encuentran bajo los escombros. Los servicios de rescate están trabajando para extraerlos, utilizando equipos especiales para desmantelar las estructuras derrumbadas. Los rescatistas actúan con el mayor cuidado posible para no causar daños adicionales a las personas atrapadas. Esta mañana, Bosnesensk, situada en la región de Nikolov, fue alcanzada por un ataque a gran escala con misiles de crucero rusos Kalibr. Según datos preliminares, los objetivos de los fueron un aeródromo y uno de los arsenales donde se almacenaban decenas de miles de municiones. Los residentes de la región de Nikolov informan sobre vuelos de misiles y explosiones, pero por el momento se desconoce qué objetivos específicos fueron alcanzados. Cabe señalar que también se llevaron a cabo ataques en Kiev y la región de Kiev, mientras que los misiles continúan atacando el territorio de Ucrania, donde se ha declarado una alerta aérea a gran escala. Borrell, Rusia golpea sin piedad a civiles ucranianos. El jefe de la diplomacia de la UE, José Borrell, ha afirmado este lunes que Rusia mantiene sus ataques sin piedad contra civiles ucranianos, a raíz de la destrucción de un hospital infantil en la capital, Kiev, que el gobierno de Ucrania atribuye a un bombardeo ruso. Los ataques aéreos de hoy, lunes, han matado y herido a decenas de personas y han destruido el hospital infantil más grande de Kiev, Okhmatit. Ucrania necesita defensa aérea ahora mismo. Todos los responsables de los crímenes de guerra rusos tendrán que rendir cuentas, ha afirmado Borrell en la Red X. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha condenado el ataque ruso contra Kiev de este lunes, en el que han fallecido al menos 10 personas y ha resultado dañado un hospital infantil, informa F. Lo condenamos y nos hace redoblar la determinación de ayudar a Zelensky a defender su democracia, ha expresado Álvarez en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha lamentado que no es la primera vez que Rusia viola el derecho humanitario. El ministro ha acusado a Rusia de disparar misiles desde su territorio para atacar objetivos claramente civiles y ha señalado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no hace más que violar las leyes humanitarias. Según han informado las autoridades ucranianas, el ataque ha provocado la caída de fragmentos en siete distritos de la capital, en los que resultaron dañados un edificio de oficinas, garajes, automóviles y una casa particular, además de provocar incendios en edificios residenciales y locales de una empresa. El Ministerio de Defensa de Rusia ha negado haber atacado deliberadamente objetivos civiles y ha asegurado que la destrucción ha sido causada por un misil de defensa ucraniano. Después de haber visitado la semana pasada Kiev y Moscú, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, apareció este lunes por la mañana en Pekín para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping, quien siempre tiene los brazos abiertos para recibir a su mayor aliado dentro de la Unión Europea. El viaje, que no aparecía reflejado en ninguna agenda, ha sorprendido a todos los observadores. Así arranca la crónica de Lucas de la Cal en la cuestionada misión de paz 3.0 de Orbán continúa por sorpresa en China.